Las mejores películas de Jim Jackman. Número 15. Se encuentra la aventura del Poseidón. Tras haber zarpado de Nueva York con rumbo a Atenas, el lujoso transatlántico Poseidón atraviesa el océano en su último crucero. El buque está comandado por el Capitán Harrison, quien manifiesta su preocupación por la excesiva velocidad a la que navegan por exigencias de la empresa armadora. En el pasaje dispar del Poseidón se mezclan, entre otros personajes, un sacerdote que atraviesa una crisis de fe, matrimonios en la vejez que viajan a Europa por motivos románticos o familiares, y una pareja de hermanos que se dirige a Grecia para reunirse con sus padres. Todos se disponen a disfrutar de una agradable velada de Año Nuevo, cuando una gigantesca ola de 30 metros de altura golpea el navío, que vuelca dejando la quilla al descubierto. Desde ese momento, pasajeros y tripulación lucharán por sobrevivir al espectacular accidente. Número 14. Se encuentra poder absoluto. Luzer es un especialista, un perfeccionista que trabaja solo. Los pocos que le conocen le consideran un verdadero artista que ejecuta su trabajo con un cuidado exquisito, paciencia y precisión. Es el mejor, frío, calculador y precavido. Nunca se ha dado a conocer. Sabe que su único seguro es pasar inadvertido porque es un maestro del robo. A punto de retirarse, Luzer planea su último gran golpe, desvalijar la fabulosa mansión de Walter Salavan, uno de los hombres más ricos del país, que se encuentra de vacaciones en el Caribe. Todo ha sido estudiado a conciencia, pero la inesperada vuelta de la mujer de Salavan complica el golpe y hace que Luzer presencie un asesinato que apunta de lleno al hombre más poderoso del planeta, el presidente de los Estados Unidos. Acosado por los hombres del servicio de seguridad del presidente y el sargento de policía Seth Frank, Luzer deberá jugar con maestría sus bazas para salvar su pellejo y el de su hija Kate. Un thriller basado en el bestseller de David Baldacci. Número 13. Se encuentra Byatia Arpi. Byatia Arpi, es miembro de una familia de granjeros de Iowa a los que no les funciona el negocio y deciden participar en la conquista del oeste. Finalmente él decide hacerse agente de la ley en los nuevos Estados Unidos donde reina la anarquía. Número 12. Se encuentra tribunal en fuga. La protagonista de el jurado se ha quedado viuda muy joven y culpa a una empresa de fabricación de armas de la muerte de su esposo. El abogado Wendell Rohr será quien defienda sus intereses en este juicio que se espera difícil por la cantidad de dinero y reputación que hay en juego. A los intereses poco favorables del proceso, que dificultarán un veredicto final a favor de la viuda, se sumará una compleja trama de compra del jurado y de manipulación de información que, en lugar de arredrar a los demandantes, les dará más ganas de seguir adelante. Número 11. Se encuentra Enemigo Público. En Enemigo Público, a finales de la década de los años 90, un despiadado congresista, con planes de un sistema de vigilancia que atenta contra los derechos de los ciudadanos, asesina a un funcionario que pretende detener su implementación. Aunque la muerte del funcionario se declara formalmente como un accidente, un periodista ha grabado el crimen y empieza a ser perseguido por un grupo de vigilancia al servicio del congresista. En plena huida y por accidente, el periodista se encuentra con un antiguo amigo, el abogado Robert Dinkin, quien, sin notarlo, guarda el vídeo que incrimina al congresista. Cuando descubre el contenido del mismo, Robert cuenta con la misma suerte que el periodista, siendo perseguido por el grupo que emplea la máxima tecnología y de quienes no puede esconderse. Tratando de salvar su vida y la de su familia, Robert busca la ayuda de un antiguo agente, experto en comunicaciones, quien tiene un pasado vinculado con la corrupción del gobierno. Número 10. Se encuentra el espantapájaros. Max acaba de salir de la cárcel. Parte de su vida la ha pasado de prisión en prisión y ya es hora de reconducir su vida, la misma que perdió hace años. Mientras hace auto-stop, se encuentra con Lionel, un mendigo que no tiene nada que hacer en el mundo y que tampoco tiene un lugar a donde ir. Max decide ayudarle y comenzar un nuevo camino, juntos. El ex convicto le ofrece la posibilidad de unirse a él y que ambos monten un negocio de lavado de coches. El mendigo acepta y ambos se ilusionan con ese nuevo proyecto. Sin embargo, los comienzos siempre son duros y los dos hombres no tienen suficiente dinero para empezar, por lo que Max decide visitar a su hermana para que le ayude en los inicios de su negocio. Dirigida por el cineasta Jerry Schatzberg la cinta se llevó la palma de oro en el Festival de Cannes en el año 1973. Jim Jackman y Al Pacino forman la pareja perfecta interpretando a Max y Lionel, respectivamente. Número 9. Se encuentra secreto oculto en el mar. Al detective privado Harry Mousby lo contrata una actriz hollywoodiense decadente y alcohólica para que encuentre a su hija. La búsqueda le llevará a Florida, donde la muchacha ha llegado huyendo de su padrastro. Número 8. Se encuentra Marea Roja. Un grupo de nacionalistas rusos se ha apoderado de una base estratégica de misiles nucleares, y amenaza al mundo. El Crimson Tide, el submarino nuclear más poderoso de los Estados Unidos, recibe entonces la orden de acercarse a las costas de Rusia. El estado mayor del submarino recibe la orden de bombardear a Rusia, justo cuando llega un segundo mensaje indescifrable. El capitán Frank Ramsey y el segundo comandante, teniente coronel Ron Hunter, se enfrentan entre sí al dudar de la legalidad de las órdenes y luchan por el control de la nave. Número 7. Se encuentra un puente demasiado lejos. El relato comienza en septiembre de 1944. Tras el éxito que tuvo el desembarco de Normandía, los aliados desean realizar una última misión para finalizar la guerra en la mayor brevedad posible. Para ello, el comandante supremo aliado, Dwight D. Eisenhower, decide que la mejor operación es la elaborada por el mariscal británico Montgomery. El objetivo de la misión es invadir Alemania para acabar con la industria armamentística nazi y rodear al enemigo volando los puentes que comunican las ciudades más importantes. Para ello lanzan a 35.000 paracaidistas con el objetivo de rodear a los soldados alemanes y hacerles una emboscada. Pero la disparatada operación acaba siendo un fracaso, causando miles de bajas entre el bando aliado. Número 6. Se encuentra Ard de Mississippi. Basada en hechos reales, en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos el racismo es un problema diario, pues el Ku Klux Klan sigue estando muy presente en esta comunidad. Todo se encrudece cuando, en 1964, tres activistas defensores de los derechos humanos desaparecen sin dejar rastro. Dos de ellos eran de raza blanca y el otro de raza negra. El FBI encarga a dos de sus agentes que averiguen qué ocurrió realmente. El veterano agente Rupert Anderson y el joven Alan Ward, se harán cargo de la investigación, a pesar de sus diferencias. Anderson es un sureño, ex-sérif en Mississippi, que logra engatusar con sus encantos a los residentes del pueblo ya que conoce a la sociedad sureña, mientras que Ward viene del norte de Estados Unidos y es algo más liberal que su compañero de investigación, por lo que se queda en un segundo plano a causa de ello. Cada uno se cree capaz de solucionar el asunto por su cuenta, pero ambos tendrán que lidiar con los prejuicios raciales. La película dirigida por el cineasta, productor de cine, escritor y actor inglés Alan Parker, consiguió alzarse con un Oscar en 1989 a la Mejor Fotografía y fue candidata a seis estatuillas más. Al año siguiente, en 1990, ganó tres premios BAFTA a la Mejor Fotografía, al Mejor Montaje y al Mejor Sonido. Además, Jim Jackman ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín como Mejor Actor. Número 5. Se encuentra los excéntricos Tenenbaums. En los excéntricos Tenenbaums, la pareja formada por Royal y Ezala Aintenembaum anuncia a sus tres hijos adolescentes que su matrimonio está por terminarse. Para la pareja es importante enfrentar la decisión con sus hijos, dado que cada uno de ellos ha demostrado una inteligencia sobresaliente. Si bien los hijos son prodigios, Chas destacando en las matemáticas y los negocios, Richie es una estrella juvenil del tenis y Margot, la hija adoptiva, es una talentosa escritora con un futuro sobresaliente, ninguno ha sido capaz de desarrollar una inteligencia emocional que asegure que la separación no dejará huellas en ellos. Varios años después, como era esperado, los ahora adultos hijos del matrimonio están pasando por terribles momentos en sus vidas y han convertido sus talentos en versiones trágicas y cansadas. Chas está en una profunda depresión por la pérdida de su esposa en un accidente aéreo, Margot sufre de bloqueo de escritor y no tolera su matrimonio con un apático doctor y Richie se ha retirado de su carrera como deportista luego de una crisis emocional en medio de un partido. Alejados y consumidos por sus tragedias personales, la familia deberá reunirse luego de que Royal, el patriarca, ha anunciado tener una enfermedad terminal. Número 4. Se encuentra Bonnie y CLAY EGADE. La era de la Gran Depresión en Estados Unidos. El atracador de bancos y expresidiario CLAY EGADE Barrow acaba de conocer a Bonnie Parker, una inocente chica de pueblo que trabaja como camarera, tarea que realmente detesta. Cuando se conocen, Bonnie se imagina cómo sería su vida al lado de ese hombre, una vida llena de aventuras alejada de la rutina que la está matando dentro de ese pequeño pueblo. Los dos comparten su deseo de vivir experiencias nuevas y se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer instante. Desde ese momento deciden cambiar de rumbo su vida y tomar el camino de los crímenes y la delincuencia. Juntos, comienzan a recorrer Norteamérica ridiculizando a las autoridades, lo que les lleva a ganarse la simpatía de la población. Durante su turbulenta tarea contarán con la ayuda de varios personajes como el hermano de CLAY EGADE y su insoportable mujer o un chico llamado C. W. Moss, que les ayudará con los arreglos mecánicos que necesiten. Un apasionado romance surgido entre atracos a bancos y tiroteos que se convirtió en un clásico de la historia del cine cuando el director Arthur Penn llevó esta historia a la gran pantalla. Película basada en hechos reales. Número 3. Se encuentra contacto en Francia. En Marsella, un detective de policía encubierto sigue a Alain Charnier, quien dirige el cartel de contrabando de heroína más grande del mundo. El policía es asesinado por el asesino a sueldo de Charnier, Pierre Nicouli, pues había descubierto que Charnier planeaba contrabandear 32 millones de dólares en heroína a los Estados Unidos escondiéndolo en el auto de un amigo desprevenido que está viajando a Nueva York en barco. En la ciudad de Nueva York, Jimmy Paapae Doyle y Buddy Claudie Rousseau son un par de detectives de la oficina de narcóticos que sin querer tropiezan con el caso de la droga de Charnier. Con Ian Jackman como Paapae y Royce Aydar como Claudie, la ganadora del Oscar Contacto en Francia, sigue la investigación de este par de policías en su intento de interceptar el enorme cargamento de heroína procedente de Francia y su búsqueda del rico contrabandista de heroína francesa Alain Charnier. Número 2. Se encuentra Los Imperdonables. Los Imperdonables es la galardonada cinta de Western en donde un grupo de prostitutas del pueblo de Big Whisky, Wyoming, dirigidas por Strober y Alice, ofrece una recompensa de dólares a quien logre asesinar a Quick Mickey y de Evie Banting, dos vaqueros que desfiguraron a Dila y a Fitzgerald, una de las suyas. El serif Little Bill Dugget trata de mantener el orden pero claramente no lo está logrando, y con su política que no permite pistolas ni delincuencia en su pueblo, les ofrece la indulgencia a los dos hombres. Pero el veterano William Manning, quien ya había dejado sus días de pistolero en su pasado con la ayuda de su esposa y llevaba una tranquila vida en familia, se ve atraído una vez más a las pistolas por la recompensa y junto a su compañero Schofield Kid y su viejo socio Ned Logan, irá en busca de los asesinos, se enfrentará con el viciado serif y se reencontrará con el despiadado asesino que un día fue. Número 1. Se encuentra La Conversación. El experto en sistemas de vigilancia y micrófonos Harry Cowles contratado para espiar a una pareja joven de la que debe grabar su conversación mientras pasean a través de la tumultuosa Union Square de San Francisco. Harry siempre ha mantenido una estricta separación entre su vida privada y el mundo profesional en el que se mueve, consciente de lo dañino que puede ser para su intimidad. Sin embargo, con este encargo empieza a tener problemas cuando sospecha que la conversación que ha grabado trata los detalles de un asesinato inminente. Cuando una prostituta le roba las cintas, Harry se convence de que la vida de una persona está en juego y entra en una espiral paranoica que le lleva a dejar de confiar en los límites de lo real, lo escuchado y lo grabado, llegando a desmantelar por completo su apartamento a la búsqueda de micrófonos escondidos. Gracias por ver nuestros vídeos.